Alineadas y ya están partiendo las de la duodécima carrera En los primeros metros va a buscar la delantera Lady Akira al centro A la parte de afuera le está atacando Lady Tapatía a cuatro cuerpos en el tercero Allá se está quedando Saibérica cuando están doblando la primera curva Lady Tapatía a la parte de afuera pasa la delantera despegando cuerpo y medio Sobre Lady Akira que queda en el segundo A unos cuatro cuerpos en el tercero está corriendo Saibérica en pelea Más afuera con Mystical Justice luego está corriendo Peggy Y al ladito de Peggy está ubicada la parte de afuera Beach Treasure Girl Sigue dominando la prueba Lady Tapatía despega dos cuerpos y medio sobre Lady Akira Que sigue persiguiendo en el segundo a cinco en el tercero está corriendo Mystical Justice A cuerpo y cuarto en el cuarto por fuera está Beach Treasure Girl en pelea adentro con Saibérica Lady Tapatía al frente despegando dos cuerpos y medio Lady Akira Sigue persiguiendo en el segundo cuando van a los últimos 600 desde el tercero Se está adelantando mucho a la parte de afuera Beach Treasure Girl y en viaje Está dominando cuando van a los últimos 500 Beach Treasure Girl Se despega por tres cuerpos al segundo está quedando Lady Tapatía en pelea con Lady Akira Están ahora entrando a la recta final a la delantera Beach Treasure Girl Despega cinco cuerpos para el segundo lo tiene Lady Akira en pelea con Lady Tapatía En los últimos 150 Beach Treasure Girl se despega por cinco cuerpos Beach Treasure Girl aquí en los últimos 75 con Luis Fernando Rivera Ganando esta duodécima el segundo lugar para Nahuitna River El tercero lo consiguió Lady Akira al ladito de ella estaba en el cuarto 1D Express Gracias por ver el video